Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mirar. Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás. Que muy triste soy será, mis mañanas si te vas, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, 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 amor. Adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós amor